Estamos con Janina para saber nuevamente cómo está la situación, el avance de la campaña contra el HLV en Argentina. ¿Cómo está todo hasta ahora, Janina? Bueno, la enfermedad ha avanzado durante el año pasado y, bueno, este año continuamos con las contingencias activas. Tenemos detecciones más de 200 en la provincia de Misiones, numerosas detecciones en el mismo lugar, en la provincia de Corrientes, que es la localidad de Ituzaingó, y una detección en la provincia de Chaco, una en la provincia de Santiago del Estero, cinco en Formosa, siempre cerca de la capital y en Traspatio, en Chaco y en Santiago también. Y en Entre Ríos hemos tenido detecciones de sílido afectado, que adquirió la bacteria de alguna planta enferma en la zona de Villa del Rosario, fueron las primeras, y ahora estamos teniendo más detecciones en la zona de Federación, cerquita, pero no es en la misma zona. En la zona de Villa del Rosario, donde tuvimos las primeras detecciones de diaforina en Entre Ríos, se terminó lo que llamamos la primera etapa del plan de contingencia, que es saber cuál es la situación epidemiológica de la zona, monitoreando 10 kilómetros a la redonda desde los puntos positivos, y hasta el momento solo hemos detectado positivos en esos dos lotes que están uno al lado del otro, pero no son del mismo productor. ¿Hubo algún común denominador entre los focos detectados que encontraran que los pudieran relacionar? Hasta el momento no, seguimos haciendo averiguaciones y también estamos continuando muestreando diaforinas para encontrar la presencia de la bacteria, y plantas para detectar cuáles son las plantas que están transmitiendo la bacteria, las diaforinas, cuando se alimentan de ellas. ¿Cómo va en el resto del país? ¿Cuáles fueron los resultados alcanzados? Mirá, hasta el momento hemos tenido en todo el resto del país, en lo que es Salta, Tucumán, Jujuy, en lo que es el resto de Buenos Aires, el resto de Corrientes, las zonas productivas de la provincia de Formosa y de Chaco, y tanto también en Santiago del Estero, no hemos detectado la presencia de la bacteria. Lo que sí, bueno, por suerte tenemos en la provincia de Tucumán y la provincia de Buenos Aires, tampoco hemos detectado el avance del sílido. Digamos, esas dos provincias tienen una condición, digamos, mejor, porque no tienen la bacteria y tampoco tienen el vector, y también hay que continuar trabajando en eso, en prevenirlo, y en caso de que aparezca, que los productores lo denuncien para poder tomar las medidas necesarias para evitar que se establezca. O sea, que reservorios distintos han permitido el desarrollo de la bacteria, en este caso, conforme a lo que han detectado. Y la bacteria se ha ido avanzando de misiones, empezamos en el año 2012, viene en la frontera y ha ido colonizando, digamos, toda la provincia. En lo que es Entre Ríos es muy reciente y estamos terminando el diagnóstico epidemiológico, fue en diciembre del año pasado, y tenemos los primeros resultados. No hemos pasado el invierno, que es cuando la planta expresa mayor sus síntomas, entonces todavía nos falta mayor información para determinar epidemiológicamente en cuál situación estamos. Lo más importante es continuar con los monitoreos, continuar trabajando con los productores, que los productores permitan al Senasa ingresar a sus establecimientos y que los productores también sean parte del monitoreo y trabajen en sus campos monitoreando y denunciando cualquier sospecha de HLV. ¿Cómo hacen para comunicarse? Sabemos que es mucha gente la que está afectada al HLV desde el Senasa para hacer el control. Por ahí, alguno todavía no sabe cómo comunicarse y darlo a conocer justamente a las autoridades sanitarias. ¿Cómo hace? Tenemos una aplicación que se llama Alerta Senasa, la buscan ahí en la App Store, en la Play Store, y la descargan y en esa aplicación Alerta Senasa pueden denunciar sospecha de HLV, le sacan una foto, el propio celular georreferencia a la foto y la suben con algunas características que describen el usuario. Y se asocia a un correo electrónico y nosotros le damos respuesta. También pueden denunciar por esa aplicación langosta, alovesia, tucuras, picudo. Entonces, es una forma fácil, con un dispositivo puede cualquier persona tomar una foto y hacer una denuncia. Y si no nos están amigos de la tecnología, el 0800 de Senasa, el teléfono de la oficina local, si suelen ir o la conocen, se acercan y hacen la denuncia, o un mail al alerta.hlv.senasa.gov.ar. En cuanto a la tecnología, ¿esta aplicación permite también hacer el mapeo casi en tiempo real? ¿Les sirve a ustedes? ¿Tienen alguna referencialidad para saber si es un caso aislado o es una cuestión colectiva regional? La georreferenciación de todas las muestras, Senasa la viene haciendo desde el 2010 que empezó a monitorear el HLV. Todos los monitoreos que hizo Senasa están georreferenciados y cargados en una base de datos. Todas estas denuncias quedan en regiones referenciadas y en un sistema con el seguimiento que se le hace a cada denuncia. Y también se puede hacer un mapa de las denuncias recibidas y cómo se las va atendiendo también. Así podemos hacer un seguimiento desde aquí, el atendimiento de cada denuncia en la región. ¿Cómo continúa por ahora esta campaña contra el HLV? Y continuamos trabajando en el monitoreo para la detección precoz, concientizar a los productores, capacitar a los productores, sobre todo en las zonas con detecciones positivas de HLV, en los síntomas y la detección del sílido vector. Y continuar con las denuncias y que los productores sean parte de esta tarea de prevención es fundamental porque ellos están todos los días recorriendo sus establecimientos y son el ojo más cercano a las plantaciones.